Enrique Mendoza, vamos a escuchar. Malembe, Malembe nada más, Barlo Bento con la fuerza de la unidad. Aquí está la gente que cree en la unidad, no como una expresión, sino como un sentimiento, como un punto de encuentro donde todos los seres humanos que vivimos en esta tierra llamada Barlo Bento buscamos la reconciliación y el entendimiento. La fuerza de la unidad no se decreta. La fuerza de la unidad no es una manipulación. La fuerza de la unidad va más allá de los acuerdos y componendas. La fuerza de la unidad debe de ser la oportunidad para lograr todos juntos un mañana sin odio, sin mezquindades políticas. Es un nuevo amanecer en paz, un nuevo amanecer de concertación y de convivencia humana. ¡Viva la unidad! Bienvenidos todos a este acto de la fuerza de la unidad por Minanda. Unidad para brindarles a todos la esperanza hacia la reconstrucción de una nueva Venezuela. Unidad para rescatar este país. Unidad para decirles a nuestros hermanos que sufren la persecución, la prisión política o el exilio que no están solos. Unidad para garantizarles que vamos a rescatar todas las alcaldías de Barlovenco en el 2013. Esta tarde quiero saludar a esas madres de Barlovenco, a todas esas mujeres que al amanecer de cada día se levantan sin encontrar una respuesta de cómo darle de comer a sus hijos. Quiero saludar a esos hombres de cualquier rincón de Barlovenco que buscan en medio de la desesperanza un trabajo para el sustento de sus familias. Quiero saludar esta tarde a esos vecinos nuestros que sufren en el flagelo de la inseguridad que han fabricado este gobierno y que producen la pérdida de hombres, de mujeres, de jóvenes de nuestra tierra de Barlovenco. Quiero saludar a los jóvenes de Barlovenco que siguen buscando un futuro lleno de oportunidades. Quiero saludar igualmente a esos hombres y mujeres que luchan voluntariamente por una mejor calidad de vida en nuestras comunidades. Quiero agradecer a todas esas organizaciones políticas aquí presentes en el día de hoy. toda y cada una de las que han venido en el día de hoy aquí presentes y especialmente a mis compañeros de COPEI que como cogieron el color verde de la esperanza. Quiero igualmente saludar en el día de hoy a la voz y visión de la libertad como es Globovisión a ellos un aplauso desde Barlovenco. Esta es la hora de los jóvenes de las mujeres de los hombres de los abuelos esta es la hora del nuevo amanecer con la participación de todos porque tenemos que darle un parado a este militarismo que nos está oprimiendo a este militarismo arcaico a este estatismo inoperante a este centralismo totalitario donde de manera infame ¡Gracias! ¡Gracias!